La primera vez. Desde que se crearon los jardines maternales en el 84, el Estado municipal se encarga no solo del material didáctico para los jardines, sino de cada uno de los alumnos. Es decir que cada familia no tendrá que comprar a los hijos ni la soja, ni el cuaderno, ni los lápices. El Estado se encarga absolutamente de todo. ¿Esto es una inversión municipal? Sí, sí, esto es todo con recursos municipales, como casi el 90% de las cosas que hacemos en la ciudad, así que muy contento. ¿Esto va para todos los jardines? Sí, sí, los 32 jardines que tenemos en funcionamiento, con casi 2.000 chicos en su totalidad. Bueno, les comento primero que esto es un hecho histórico. Los jardines hace 30 años que existen y que trabajamos hace muchos años y nunca jamás recibimos todos estos materiales para trabajar con los niños y dentro de las instituciones. Es la primera vez que se hace esta compra tan grande porque está estipulada por niños. Es de todo, carpetas, afiches, hojas, acrílicos, témperas, pinceles, folios, absolutamente todo lo que se necesita para trabajar en cada institución. No solo con los niños, sino también para el personal que trabaja en cada jardincito.